Hablamos judíosos a las carreros, 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, Estén siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros, Al haber llegado a la casa de Dios. Ahora ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre Celestial. Abramos pues nuestro espíritu de arrepentimiento para acercarnos a la Mesa del Señor. Pidamos a Dios perdón de nuestras culpas. Mesa del Espíritu de arrepentimiento para acercarnos a la Mesa del Espíritu Santo. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros. Tú que has sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros. Glorifiquemos a nuestro Padre Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, Señor te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Tu eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Concédenos por su intercesión que, asociado siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, hijos. Escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. Amén. 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 otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder. Uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afanen en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Vamos Señor. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo. Él que a los pueblos, a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días como sombra que se extingue. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cantad al Señor. Aleluya. Jesús Cristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Cantad al Señor. Aleluya. Cantad al Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio. Según San Lucas. Gloria a mi Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Jesús. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sienten su momentito, hijos. Hay tiempo para todo. Para reír, para llorar, para hablar, para callar, para dormir, trabajar, descansar. Hay tiempo para todo, dice el sabio del Antiguo Testamento. Sí. Y ese tiempo le corresponde a Dios. No es nuestro tiempo. Dios es el dueño del tiempo y de la eternidad. Por lo tanto, Dios que es el dueño de todo, Él quiere que nosotros sepamos que estamos dentro del tiempo, poder aprovechar la vida, viviendo la vida con amor. El poder saber que si hay tiempo para todo, hay un tiempo para morir y otro para poder revivir. Así es de que en la propia vida, lo que el autor está pidiendo es, si para todo y tiempo, date tiempo pues para cada una de las cosas que debes de hacer y puedes hacer. Nosotros tenemos ocho horas para dormir, ocho horas para descansar, para trabajar y ocho horas para tomar los alimentos, convivir con la familia y demás. Así, el día sí está repartido. Y no podemos exagerar en el trabajo, quitando el tiempo al sueño, quitando tiempo a nuestro descanso por trabajar de más. Quitando el tiempo para estar con la familia, por descansar de más o trabajar de más. O sea, vean como Dios a cada uno nos ha dado ese tiempo. Y ese tiempo para trabajar es precisamente lo que el hombre alcanza para mantenerse y mantener más personas, su propia familia. Pero exagerar en el trabajo es no quererse, es no dejar un tiempo para uno mismo, dedicarse tiempo para sí mismo, en el descansar, en el meditar. Entonces, la vida que lleva el hombre ajetreada en esos tiempos, no tiene tiempo ni para él mismo, no tiene tiempo para los demás, no tiene tiempo siquiera para poder pensar un momento y reflexionar o ser agradecido con Dios. Por eso, si Dios es el dueño del tiempo y de la eternidad, a Dios hay que darle su tiempo, su momento para estar con Él. Si nosotros descuidamos nuestra propia vida, descuidamos a Dios, descuidamos a las demás personas, no valoramos lo que tenemos, ni valoramos la propia vida, porque nosotros mismos no sabemos respetar nuestros tiempos para poder un momento apapacharnos, un momento podernos pensar en nosotros mismos. Esto es lo que el autor quiere que entendamos. Si hay tiempo para todo, ¿por qué no hay tiempo para uno mismo? ¿Por qué no hay tiempo para dedicarlo hacia los demás? ¿Qué es lo que vale? La persona es lo más importante. Y si la persona es lo más importante, dedícale tiempo a la persona. Dedícate tiempo a ti mismo. Tienes que quererte. Por trabajar de más, ¿qué alcanzas? ¿Qué logras? ¿Qué vas a alcanzar por trabajar de más? En dormir de más, todo tiene su propio tiempo y el cuerpo sabe lo que necesita. El tiempo para descansar. Se acostumbra un tiempo a descansar y quiere después mantenerse activo. Convivir es la necesidad de convivir con la misma familia, de estar con los demás, de poder tomar los alimentos con tranquilidad, de poder pensar en uno mismo. Por eso Cristo Jesús, al escuchar el Evangelio, en el Evangelio aparece que después de hacer oración, los discípulos se le unieron. Cuando Él decía oración, se le unieron en la oración. Y les hizo una pregunta, fíjense, el momento dice que estaba en oración. Él solo. Después llegaron sus discípulos y se unieron a la oración con Él. Y cuando estaba en oración, después de la oración preguntó Él, ¿quién dice la gente que soy yo? Ese momento de oración es el momento de encuentro con Dios. Y ese momento de encuentro con Dios es poder reafirmar, clarificar la vocación, la misión. Y Cristo en ese momento clarifica su vocación, esos encuentros con Dios para hacer y cumplir su voluntad. Porque a veces hacemos santas cosas y pensamos que eso es lo correcto y no. A veces, aunque estemos haciendo las cosas bien, estoy trabajando, sí, pero un padre de familia que dice trabajar tanto y no tiene tiempo para sus hijos, que para darles una mejor calidad de vida, la calidad de vida no está en que trabajes de más para darles a tus hijos dinero, comprar ropa de primera. Está en el amor. Y eso es lo que no hemos querido entender. Porque el día de mañana, la ropa de marca, mañana, dinero, comodidades y lujos, eso no da el amor. Eso no da el amor. Tampoco suple el amor. Hay algunos que se equivocan y piensan que es el amor, comprarle todo al hijo para que el hijo esté contento. Ese no es amor. El amor es la entrega, es donación. La de amor es donación. El amor no es dar, es darnos. Y así es como el hombre tiene que entender. Entonces van acostumbrando los hijos que con el dinero, porque te quiero, te compro eso, te compro lo otro. Y él piensa que ese es amor. Y va a seguir creciendo y se va a formar una generación en la cual se piensa que lo material es amor. Y eso no es amor. Es pensar en ti mismo. Es pensar en quien te rodea. Es estar contigo mismo, estar con los tuyos. Y aquí Cristo en oración con Dios, es estar en intimidad con Dios, en unión con sus propios discípulos, en esa comunicación y en la oración. Por eso pregunta, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Pues que eres Juan el Bautista, que Elías, que algunos de los antiguos profetas. Pues no. Que expreso lo que ellos hablan en cuanto se habla de la conversión, de la misericordia, del amor, del perdón, de la alegría, de la paz. En cuanto que hablamos, sí. Por eso me confunden, porque hablo de lo mismo. Pues es el amor de Dios. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién dice que soy yo? ¿Y ustedes? Tú eres el Mesías de Dios. Y el Mesías de Dios, Pedro reconoce a Cristo como el enviado, el salvador del mundo. Pedro reconoce a Cristo como el salvador del mundo. Por eso quiero que entendamos lo que presenta cuando Pedro habla y le dice a Cristo esa respuesta. Desordena severamente. No se lo cuenten a nadie. A nadie. Porque a la persona no se le conoce por oídas. A la persona se le conoce en el trato, en la comunicación, en la relación, en el cercamiento. Y a la persona se le conoce como debe de ser cuando me uno a su manera de pensar, me uno a su manera de sentir, me uno a su vida. Ese es conocer. Y entonces, por eso los esposos se conocen, porque se unen en un solo sentir, en un solo pensar, en una sola vida, de actuar en el amor. Ese es el amor. Ese es conocer a la persona. Y Cristo de esto habla. El conocer a Cristo es que no se lo digan a nadie. Que me escuchen, que conozcan lo que yo pienso, lo que siento, la vida que les presento, que se unan a mi vida. Esto es conocer a la persona. Cuando se unen a la vida y son una sola vida. Un solo ser, ese es conocer. Pedro lo ha dicho así porque se ha unido a Cristo. Se han unido en su sentir, en su manera de vivir, en su pensar, se han unido a Cristo Jesús. Y les gusta el proyecto de vida. Les gusta como piensan y actúan como Él. Es el caminar pisando las huellas de Cristo por el mismo camino y sintiendo, sintiendo de todo eso mismo. El sentir es tan importante en la vida del hombre porque en el sentir nos sentimos, nos unimos en el sentir y eso viene siendo unirnos en un solo amor, un solo corazón y una sola alma. Es lo que Cristo está pidiendo. Únanse en mí. Por eso hoy que celebramos la fiesta del Santo Padre Pío el que se unió al dolor de Cristo, al sentir de Cristo, al caminar de Cristo, por 50 años llevó en sus manos los estigmas, en las manos, los pies y en su costado. 50 años. Y entonces se le permitió participar del dolor, el dolor en sus llagas, en sus manos, en sus pies, el dolor en su corazón y entonces le preocupaba el sufrir el dolor de las personas como a Cristo Jesús y en la oración pedía a Dios por ellos. Ese sentir, veamos bien cómo se une al sentir del mismo Cristo Jesús. En su manera de vivir, de actuar, en su silencio de la oración profunda ante Dios, en la oración hacia los demás, en ese dolor en su propio interior, en su corazón, se une a sentir de Cristo Jesús. eso es conocer a Cristo. Porque hay dolor, ese dolor que Cristo, el dolor ante la humanidad, el dolor ante el pecador, el sufrimiento ante el pecador y lo sentía. Por eso se la pasaba horas y horas y horas confesando. Porque sentía el dolor del pecador, la necesidad del pecador como la sentía Cristo. El amor y la compasión y la misericordia por el pecador. Y es hablarles de la misericordia de Dios y del sentir de Dios. También sufrió los ataques y hubo ataques contra Él. Y hasta hoy hay quienes llegan a pensar que fue una falsedad. Los estigmas en las manos y en los pies. Que Él mismo se los provocaba para llamar la atención. Que era un problema psicológico y podrán hablar lo que quieran. Como hablaron de Cristo y dijeron todo lo que quisieron y pensaron y demás. Así. Cuando alguien quiere caminar detrás de Cristo es atacado juzgado de loco es incomprendido no se le reconoce y entre más uno se va uniendo al sentir al pensar al vivir de Cristo es menos comprendido es más atacado se habla se difama la persona se inventan cosas como inventaron con el Padre Pío y como inventaron en Cristo Jesús. Piensen entonces termino diciendo lo siguiente conocer a Cristo es unirnos a su pensar a su proyecto de vida es unirnos a su sentir preocupados por los demás es caminar detrás de él pisando sus propias huellas para poder sentir con nuestros pies donde duele y entonces donde se pisa si hay caminos pedregosos se siente el dolor en las plantas de los pies es seguir a Cristo en los caminos difíciles y entonces ir pisando donde él pisa para poder sentir lo que él siente es poder unirnos a él para poder ser uno con los demás ese es el sentir de Cristo y cuando sucede eso pensemos bien cuando más nos unimos en poder conocer a Cristo y unir nuestra vida a la de Cristo somos más atacados siempre somos atacados porque el enemigo se vale de muchos medios para poder atacar y hay quienes logran decir mejor me evito problemas y se hacen un lado y no siguen con esa cruz se va batallando por eso entonces en la vida debemos de quedar muy bien conscientes y claros entonces si yo me decido seguir a Cristo hay problemas va a haber problemas ¿por qué? porque siempre el enemigo va a buscar la manera de quien te ataque quien te difame y lo peor es que el hombre tiene un defecto tenemos un defecto grande nos creemos de lo que dicen y es no es eso por eso nunca debemos de creer de lo que nos dicen de las personas lo mejor es vivir la experiencia por eso dice que les prohibió severamente que lo dijeran no se lo digan a nadie que cada quien me descubra que no se dejen guiar por lo que dicen otros que se dejen guiar por su vida por su experiencia y la mejor manera de conocer una persona no es que te dejes guiar por lo que dicen fíjate como piensa fíjate como vive y cuando te unes a ese sentir y a ese pensar comprenderás y lo conocerás y podrás decir la persona es esto y es otro y podrás en ese conocer qué es lo que te toca hacer por esa persona en el conocer qué te toca hacer eso era lo que el padre Pío promovía siempre en ese dolor el unirse a Cristo sufrimiento unirse a Cristo y cada vez que era difamado y se hablaba mal de él y decían tonterías de él y era acusado de una cosa de otra decía ese es el dolor de Cristo vivo unido al dolor de Cristo Jesús y si él fue difamado aquí estoy si él fue rechazado aquí estoy lo trataron de loco aquí estoy todo eso se fue repitiendo pero lo más importante es que el sentir el pensar se haga con un solo corazón y una sola alma a la de Cristo Jesús eso es conocer que el Señor nos conceda la gracia de poder vivir decididamente a seguir a Cristo a pesar de lo que podamos escuchar en contra nuestra que cada uno de nosotros debemos de pensar se dice eso se dice eso no me voy a guiar por lo que dicen me voy a guiar en que yo quiero conocer a la persona y conocerla es como piensa es donde pisa para conocer donde duele y poder comprender a la otra persona y una vez que conozca a la persona y le comprendo es donde viene mi compromiso de pedir a Dios por esa persona quien sea y como sea mi compromiso es pedir por por esa persona así sea de pie con toda humildad presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo y digamos con fe Padre misericordioso escúchanos Padre misericordioso escúchanos para que Dios conceda la unidad a los cristianos oremos Padre misericordioso escúchanos para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres oremos Padre misericordioso escúchanos para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos oremos Padre misericordioso escúchanos para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos oremos Padre misericordioso escúchanos para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada oremos Padre misericordioso escúchanos para que en medio de los sufrimientos de la vida podamos encontrar el amor de Dios y mantener una actitud de cercanía con los que más sufren a ejemplo del Santo Padre Pío de Pistrechina oremos Padre misericordioso escúchanos escucha nuestras oraciones ya que sin ti no podemos nada haznos fuertes con tu protección te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor sentados hijos Dios bendita nos bendita nuestro corazón bendita nos bendita por Jesucristo el Señor nuestro corazón Tu presencia en esta vida. Rejoquecemos, Señor, nuestro corazón. Con tu dolor y esperanza, la alegría de vivir. Todos juntos como hermanos, cargamos hasta aquí. Rejoquecemos, Señor, nuestro corazón. Estamos todos juntos nuestras vidas al Señor. Los trabajos y dolores, la alegría y el amor. Rejoquecemos, Señor, nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración del Santo Padre Pío. Y del mismo modo que por esos santos misterios le diste a Él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes divinos. Levantemos el corazón. Lo que debemos de la paz que al Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor, beso. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos. Ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciona ese ejemplo. Ayuda con su intercesión. Y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes. Para que, alentados por testigos saninsignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera. Y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo, sin cesar. Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador, el Dios que nos ama, el Dios del amor. La misericordia de Dios hecha Eucaristía. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de la Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Dígamosle, oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo, amable. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Altísimo Señor, Jesús. Amén. 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 hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia familia Lozano Aguiñaga, Sánchez Robbins Casilla Villegas, Ayala López Falcón Sedano Marín Falcón López Rizo Moya Soto Manríquez Chávez perdón Ana María Romero Monjarás, mi madre Jesús Reyes Nájar, mi padre Francisco Arenas Ábaros, Margarita Martínez José Refugio Ángeles, Delia Casilla Agapito Tadeo, Raúl Robbins Ernesto González, María de la Luz Andejas Flora Soto, María Isabel Gutiérrez Virginia Ramírez, Vicente Robledo Pío Flores, María Magdalena Gómez por todos los sacerdotes difuntos por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio y por los que han muerto de una manera trágica y violenta a todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros familia Rosano Aguiñaga, Sánchez Robbins, Casilla Villegas Ayala López, Falcón Sedano Marín Falcón, López Rizo Moya Soto, Manríquez Chávez por un servidor por todos los sacerdotes José Reyes María Rosario Gómez Pedro Meléndez Miguel Ángel Nájar Juana Estrada Sofía Isabel Morales Laura López Matrimonio Eduardo y María por sus necesidades Niño Marianito Gamalía por salud Alexis Alfredo Gómez y familia por todas las intenciones que tengamos en particular todas las intenciones las presentamos por manos de María nuestra madre en las manos de Cristo para que las presente nuestro Padre Dios y saca su voluntad y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y Salvador esté siempre con todos ustedes que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros hermanos y hermanas aquí está Cristo Jesús el Hijo único de Dios y de María Santísima es el Señor vivo y resucitado Él es el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete digamos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén amén Amén. 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 Sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte otra recompensa que no sea la muerte más y más con todo mi ser mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad del Santo Padre Pío de Pietrelchina para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decenas sobre ustedes, familia, les acompaño siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos proteja, nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo, Madre. En la Ligüez del Señor podemos irnos en paz. Voy a exponer la reliquia del Santo Padre Pío. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás aquí, tu presencia entre nosotros Bendición tras otra bendición Es tu amor, es tu amor Padre mío, estás aquí Tu presencia entre nosotros Bendición tras otra bendición Es tu amor, es tu amor Los estigmas de cincuenta años que llevaste Son prueba del amor de Jesús Son heridas de dolor, fe y esperanza Que te dio para mostrarnos tu amor El que murió en la cruz Padre mío, llegas a mí Con el recuerdo de tu vida Tu bendición, ahora acepta el corazón Transforma amor En tu amor Fueron tus llagas como rosas de sangre Que inundaron a la humanidad Son privilegio y fortuna Al que conoce Al que dio testimonio Con su vida Con su vida De la pasión de la pasión de Jesús Padre mío, estás aquí Tu presencia entre nosotros Bendición tras otra bendición Es tu amor, es tu amor La oración fue para mi vida Para tu alma Caminando al lado de María Desde niño combatiste al mal con valentía Tu sacerdocio defendiste con honor Con gran amor A la Eucaristía Padre mío, estás aquí Tu presencia entre nosotros Bendición tras otra bendición Es tu amor, es tu amor Hombre de amor Tu nombre Padre Pío Hombre de Dios Hombre de Dios Apóstol de esperanza Padre Pío, estás aquí Tu presencia entre nosotros Bendición tras otra bendición Bendición tras otra bendición Es tu amor, es tu amor Padre Pío Padre Pío Padre Pío, llegas a mí Con el recuerdo de tu vida Bendición, acepta el corazón Transforma el corazón Transforma el corazón Transforma el corazón Conviértelo Solo reza, espera y no te preocupes Él dará la respuesta a tu vida Quédate Señor Quédate Señor conmigo Tú le pediste Y fundió sus huellas en tu cuerpo Para tu amor Para tu gloria Para tu gloria y salvación Padre Pío, te quedas aquí Con el recuerdo de tu vida Bendición tras otra bendición Bendición tras otra bendición Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor